En el marco de la celebración del año de las cooperativas y de la cuarta versión del encuentro para la recuperación del patrimonio artístico y cultural de las provincias Juanentá, Comunera y Vélez, se realizó en la mañana del viernes el desfile de Comparsas y Carrosas, que fue liderado por CONES. Hemos querido unirnos en este día con todo el sector solidario y con la educación que la diócesis ofrece a través de LIDAR, que es la unidad educativa de CEPAS. Estamos en este primer momento de la mañana presenciando el desfile rico, extraordinario, creativo de las Carrosas Solidarias y de las Comparsas que presenta tanto el sector solidario como nuestros estudiantes de LIDAR. En la elaboración de estas Carrosas y en la organización de las Comparsas participaron cerca de 1.200 personas, entre estudiantes, docentes, directivos, pertenecientes al sector solidario de las tres provincias. Grandeza de número, pero también una grandeza de creatividad, una grandeza de ese empuje de nuestra gente que quiere hacer de la cultura, de la solidaridad, de la paz, el estandarte por el cual seguimos luchando. Este evento presentó durante la tarde del viernes los actos culturales y artísticos y para este sábado se tiene preparada la muestra agroindustrial, artesanal y gastronómica, donde los estudiantes de LIDAR expondrán todo lo que han aprendido. Luego de esta representación de cada uno de los municipios del sur de Santander, se comenzará con los preparativos para la versión del próximo año, evento que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura.